que se vayan ellas. ¿Yo por qué me tengo que ir? Catalina, ¿vos por qué sos tan terca? Esa gente es peligrosa. Es que no se acuerda la última vez que casi la levantan. Vamos, déjame. Si ves males, debimos haber echado el carro. Mírala, no puede ni caminar. Todas las cirugías que se ha hecho. No vas a perder el tiempo con ese idiota. Es que no sabes cuánto la odio. Una, dos, tres. Daniela, ¿de qué es lo que se está burlando, perra? ¿Cómo? ¿De qué se está burlando, grandísima perra? ¿A quién le decís perra? Es que ¿a quién le estoy diciendo perra? Pues, ¿a quién será la única perra que tengo aquí enfrente? Espérame. Un paso más y se la descargó toda en la cabeza. Baja. Baja eso, Daniela. No es que no me provoque. Baja eso, ya. Matame. Te conviene.